Las ganas de juerga pudieron con la lluvia. Ya lo ven, Plaza Mayor de Salamanca abarrotada. Anoche se transformó en una gran pista de baile. Más de 40.000 jóvenes celebraron la Nochevieja Universitaria, una tradición para despedir el año con música, gominolas y alcohol. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Después de la fiesta, esta mañana se ha presentado en la Universidad de Salamanca el primer diccionario panhispánico del español jurídico que unifica términos legales de España y Latinoamérica. Paco Gómez, Salamanca, ¿a qué va a contribuir este texto? Pues en primer lugar, para dar efectivamente unidad a ese léxico jurídico que van a poder manejar, entender y comprender por igual los profesionales de este ámbito, incluidos jueces y fiscales, con independencia de su país. Y también, y eso queda para la historia, en la contribución de Salamanca y su universidad a la historia del saber en la comunidad iberoamericana. A eso se ha hecho mención en el acto de presentación. Para España y para toda Iberoamérica es un orgullo disponer de una institución que ha contribuido en tan larga historia a la excelencia y al prestigio de la educación y la cultura en España. El español debe seguir siendo para todos nosotros y cada vez más el vínculo principal de encuentro y de comunicación. El asesino de Teruel, que anoche mató a tres personas, es un exmilitar serbio y uno de los fugitivos más buscados de Italia, donde había cometido más crímenes. La Guardia Civil lo ha encontrado en un camino cerca de Castellón. Huyó en furgoneta tras disparar a los dos guardias civiles y a un joven agricultor que ayudaba a los agentes en la investigación de unos robos en la zona. Según el auto de la juez que investiga la agresión sexual en Aranda de Duero, la chica de 15 años ratificó su denuncia sin contradicciones. Fue al piso de los futbolistas porque conoció a uno de ellos por Internet. La defensa de los acusados niega cualquier abuso. Hoy es el último día para publicar encuestas de las elecciones de Cataluña y según los sondeos Esquerra Republicana y Ciudadanos se disputarían la victoria. Así como ven, quedaría el Parlamento de Cataluña. Dividido, ingobernable, en Comú Podem sería la llave para un ejecutivo independentista o para el bloque del PP, PSC y Ciudadanos. Los que más suben son IZ y Arrimadas. Hoy hace más frío, vamos a ver cómo hace el fin de semana. Andrés Gómez, buenas tardes. ¿Qué tiempo nos espera? Hola María, hace más frío y de hecho esa va a ser un poquito la tónica del fin de semana. Vamos a ir sustituyendo las lluvias y nevadas que tenemos hoy por el frío, el sol y la niebla. El fin de semana lo empezaremos con esos y nevadas débiles en el norte que, atención, caerán tan solo a partir de los 900 metros de altitud. También podrían caer algunos copos en el ibérico y en el sistema central más oriental. En el resto, nubes y claros con ambiente frío. Y en una semana a estas horas ya sabremos dónde ha caído la suerte este año. Los encargados de agitarla, los bombos de la lotería de Navidad, ya están en el Teatro Real de Madrid. El grande removerá las 100.000 bolas con los números, el pequeño, las de los premios y el gordo. Se guardan hasta el viernes bajo el escenario, protegidos por dos vigilantes armados.